Toma ese Ahí está Uy, ese como estuvo Ay, por fin Estoy en HD Uy, que ahora, que no, como están Yo soy Frost, como están amigos Este, me da mucho gusto estar aquí con ustedes Ya por fin me pueden ver un poquito Mejor calidad, ya puedo combinar un poco con la calidad De los videos en HD Y vamos a continuar con la serie De Dragon Ball Xenoverse Vamos a ver que nos dice Trunks Ok Uy, el Gines ¿Dónde? Eres el que estaba espiándonos, ¿verdad? Ok, ¿qué está pasando aquí? Eres un esperpento Te eliminaré aquí ¿Qué está pasando? Descubierto Oh, o sea, me estaban hablando a mí directamente Reduce la salud del enemigo Hasta que ya me partió la madre aquí Vamos a ver qué pasa Están poniendo locos estos muchachos Pero no importa Me la peli, peli ¿Por qué? Porque aunque no se hayan dado cuenta Ya cambió un poco la armadura de... Si todo hueá ese tipo interfiere Estos güeyes son los que están haciendo locuras Y cambiando la historia Güey, nada más quita tu defensa Bueno, le cambió un poco Ah, huevo, ya le di por la espalda Yiii, toma Ahí está, ahí está Yeah Si no se han dado cuenta Ya le cambió un poco la vestimenta a esta chica Ya no tiene los pantalones Que tenía la vez pasada Le puse las botas de Picoro Y le puse unas que otras habilidades Nuevas Ya puedo cargar el ki Sin tener que estar pegando Nada más que aquí no quiero probarlo Porque este güey me puede matar Pero ahorita les voy a enseñar Las nuevas técnicas Que el verga ya me pegó ¿Ven? Esta, por ejemplo Ahí está Súper loco A mí para acá Y cargo Verga, mierda Quítate la quija Ah, a fuego, aquí ya no me da Cargo el poder ¿Ya vieron como ya puedo cargar el poder? Ese está súper loco A ver, vamos para acá a buscarlo ahora sí Ahora me encuentro ¡Tómala! Puse otros poderes, pero no me acuerdo muy bien ¿Cuáles fueron los que puse? Yo te lo gano No, mierda, mierda, mierda Me voy de aquí ¡A huevo! No mames que me lo gano ¡Hijo de puta! Carga hija, carga poder No mames No me está dando una putiza ¡Vierga, verga! Ya, ya, lo esquive, lo esquive, lo esquive Ahí está, carga hija, carga ¿Con cuál cargaba? Se me va la onda Ráfaga, energía consecutiva Lo bueno que ese poder tarda en llegar Eso No mames, cabrón ¡Aaah! A ver Rafa de energía consecutiva Y le hago un meteoro Ahí está ¡Ya mames! Ya me mató, ya me mató, ya me mató, ya me mató ¡Aaah! Está todo, güey ¿Me tendré que matar? O está demasiado difícil Hasta yo me estaba ¡A la bla! Ya me dio ¡No! Yo lo tenía que matar Ok, aquí, aquí vamos de nuevo Aquí vamos de nuevo No, no lo señalé Bueno, le di por la espalda Sirvió de algo, ¿no? Tengo que encontrar una forma de ganarle a este bastardo Por la espalda Es que sí, le tengo que buscar por la espalda Y por... Ahora quiero aprovechar también Porque en lo que estaba jugando Me mandaron mensajes Los de los suscriptores Que es Jonathan e Ignatius Muchas gracias por estarme mandando mensajes Aquí en el Playstation Y aprovecho para mandarle saludos Un gustazo Y... Se está poniendo muy interesante esto, chavos La... Otra vez Hice también un gameplay de... ¿Cómo se llama? Déjame A este güey ¿Cómo le caigo? Verga Oh, hijo de puta Toma, yo también te la aplico ¡Uh! Se armó el acampal Buena Defensa, defensa Me la pelaste, jo No mames Me agarró ¿Cómo? ¿Cómo agarraste, güey? Toma Con esta Ahí está, ahí está No manches Le está dando una... Una... La madrisa Es que estoy... Aunque está teniendo... Igual no le tengo que bajar toda la sangre Pero pues yo digo que sea un algo, ¿no? Verga No mames Yo según le di primero Es que la verga con este güey Carga de acá No, no Ya me mató Ya me mató Ya me mató Otra vez Hijo de puta Que madrisa me está dando Y otra vez me equivoqué Bueno, ahí está Por atrás Ahí está Ya ni les terminé de explicar Este... Había grabado GTA con los suscriptores Bueno, creo que era uno, uno, dos Pero... Estúpidamente El juego se grabó mal Por listo Entonces Por eso no subí ya ese video de GTA Habíamos estado haciendo Este, varias cosas Partidas a muerte Y todo ese tipo de cosas Pero no se grabó bien Entonces ya no pude subir ese gameplay La verdad Espero que me disculpen Por no haberlo subido Hubiera estado genial Que hubieran salido Este... Pero... Después espero hacer más gameplays de GTA Verga y quedó super Ahí está No mames Ya me dio A ver Vi Y creo que nada más Lo que tengo que hacer Es reducirle la vida O sea, tampoco lo tengo que matar Pero wey No mames Está muy pelado este wey No mames Pero... Ah, bastardo Hijo del mal Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero una si está muy cabrón No manches No tengo nada de ítems aquí Para recargarme la D-Dorri Una fermilla de... Del ermitaño Aunque sea No manches Ahí está Ahí está Uh, ese combo estuvo Wey ¡Ah! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ah! Despejado Tenía que bajarle la mitad Eso es todo ¡Qué decepción! Wey Estoy empezando Ya terminó Yo usaré tu energía No te preocupes Te llama Miera Towa Espera, mira Entonces ¿Quién te cubre las espaldas? No pueden viajar en el tiempo solos Y luchar contra nosotros No dices nada ahora, eh Da igual Deja que se vayan por ahora, mira ¿Quiénes son estos hijos de puta? ¿No te importa? No ¿No? ¿No te importa? ¿No? Son un despojo Y no puedo sacarles mucha energía Estos güeyes gastan energía como los androides, ¿no? Me imagino De momento Eso es Vamos a la siguiente era Esos tan cabrones son que ni siquiera abren la boca para hablar Te dejaré vivir de momento Los eliminaré si vuelven a cruzarse en mi camino Siempre dicen eso, ¿no? Les terminamos partiendo la madre Espera, no es seguro seguirlos ahora ¿Cómo los voy a seguir si de por sí seguro me matan chungo de veces? Regresa por favor Vamos de regreso Un trabajo, una gran pelea Ahora la historia vuelve a ser normal Yeah, como de tener que ser Allá está el fin Al dúo que cambiaba la historia Me encontraron más bien Todo güey, mira Así es como se hacen llamar Están robando la energía a guerreros de todos los periodos de la historia Qué loco Qué loco Lo que pasa es el efecto de la historia que cambió para mal Oh, ¿quiénes son? Esa tan mira es especialmente peligroso Son aventantes del reino de los demonios en un futuro muy lejano Güey Koshin del tiempo Koshin del tiempo Towa, la hermana pequeña de Dabra Mira, creado por Towa Un guerrero ¡Pinches nombres raros! Están robando energía para romper el sello El reino de los demonios Hmm ¿Qué ocurrirá si se rompe su sello? ¿Qué ocurrirá si se rompe su sello? El equilibrio entre el mundo, el hijo del mundo y el tiempo se romperá y todo valdrá Más de estar al pinche de mal Nada estará a salvo Ah, nadie le abre la boca, se tiene falta, me doy cuenta Me acuerdo que no hay falta, no hay falta ¿Qué hubo antes? 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 Es una sensación Es un punto por tu que era un cambio no es tan rápido Vamos a investigarlo ahora conmigo cuando estés listo Compré el Kamehameha pero voy a reemplazarlo por esta amada que tengo aquí Que es imagen reflejada Aquí está ¿Qué es esa madre? En el nivel 3 aquí Vamos a poner el Kamehameha Entonces vamos a cambiarlo por Golpe de Meteoro Y... Ya así nos quedamos, va? Va Ok, año 762 Seguimos con lo de Freezer Ok, aquí por fin nos vamos a enfrentar a Freezer Yo lo que quiero es ya conseguir... Convertirme en Saya y aparte, este... No sé, desbloquear a Vegeta para que sea mi maestro ¿Por qué no he elegido un maestro que me entrene? Porque quiero que sea Vegeta Pero pues a ver, vamos a ver Esa parte es bastante buena Nos vamos a encontrar con las transformaciones de Freezer Y creo que en un nuevo DLC ya van a desbloquear lo que es este... La quinta transformación de Freezer Que es como dorado con... No sé si es la quinta de Aligo No me estoy confundiendo Corríganme si es así Pero es doradito con morado Pero... Esa creo que se tiene que comprar Y como yo soy pobre A ver si después la consigo con calmita Que verga Ah, ahí llego yo a salvar a Gohan de seguro Ah, no fue Goku Oh, es cierto, yo no me acordaba de eso No, no es necesario No, no es necesario Ah... Ah... Ahí... No sé si llama Togoku o no Ya no es el enterador del universo No sé si llama Togoku o no Ya no sé si es el enterador del universo Cuidado por favor Cuidado por favor Claro Años 7, 62 Está... Vegeta Ahora lo conseguiste Arruinaste mi sueño de... ¿De qué? Juventud y vida eterna Quería la juventud y la vida eterna Con las esferas Claro, casi lo logro Pero ahora las bolas Dragon Se convierten en piedra Lo siento por Pobre Vegeta Pero aún más por mí ¿En qué usaron el deseo? Yo no me acuerdo Si se acuerdan Por favor Comenten aquí abajo porf Mejor ricos De esta manera Ah... Ah... Ahí... Vamos a pelear con él Al igual y estar normal, ¿no? Y ahí llego yo a hacerles el paro ¿Dónde están aquí? Como hongos O sea, por los otros A los que ya nos encontramos Por eso lo debe decir Bien, maturaré a todos Me la pela Ahí usa su primera transformación, ¿verdad? Porque no pelea es tan normal Sí, yo no me acuerdo, pero vamos a pelear contra él ¡Ah, me enredo! Está bien feo, Freezer ¡Uh! Hicimos los puestos contra él Vale, vamos a darle Entre todos podemos Muy rápido, maldito hijo de puta Déjame cargo más Poder Denle con las espaldas En lo que yo también le estoy dando acá ¡Uh! Estamos bajando bastante bien Yo quiero usar mi Kamehameha Pero no me puedo arrepiar A que les baje sangre a ellos Porque seguro después se va a poner más difícil Mejor cargo así Y aquí uso mi Kamehameha ¡Uh! ¡Sí le di! ¡Yeah, baby! ¡Qué mierda! ¡Ah! ¡No se frice! No tengo energía ¡Mierda, quítate! ¡Qué punto de defensa que está! ¡Uh! ¡Hita de puta! ¡Ay! ¡Se lo aguanté! ¡Ah! Pero no me quito Me quedo ahí Como pinche plasta A ver Toma, pico Vamos a darle Entre todos ¡Qué verga! Me sacó volando ¡Verga! ¡Yo voy a matar a Gohan! ¡No mames! ¡Freezer! ¡Quítate de ahí! ¡Pinche verga! ¡Ya se los chingo a todos! ¡Están bien pendejas! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Toma un camión ¡Janejada, puto! ¡Ah! ¡No le vi! ¿Ven? ¿Cómo? Es un hijo de puta Ya se los cargó a todos ¡Ah! ¡Pinche puto! ¡Vamos, Filin! ¡Tú puedes, Filin! Sí le podemos dar Una buena cunda A este, güey Aquí con este Sí le doy Sí Vamos a darle ¡Ya me mató a todos! ¡No se pasen! ¡Ya no me van a poder ayudar! ¡Tan bien pendejos! ¡Ya me voy! ¡Pinche poder! ¡Toma, güey! Por andar haciendo poder Que no debes ¡Ah! ¡Apenitas! Y me lo van a revivir No me imagino yo ¡Tanto desean morir! Se los advierto Puedo transformarme Tres veces más Entonces la otra es la cuarta transformación No la quinta Entonces creo que sí estaba mal Que verga O sea, ya se fue directo A la última transformación ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! Ya agarró a Vegeta La vienta Y que chingado Verga No manches Tengo muy poca sangre Picoro Haz el paro Haz el kit Picoro Bueno, ya te ayudo un poco Que verga Que verga Con este güey Que verga O sea que mientras más No 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 Sí le vi No le vi ¡Ah! Pinches pelas Me gusta Cómo se ponen Estas cosas Darga Ya me dio por la espalda ¡Ah! Ahí está Ah, pero puso defensa Maldito bastardo Ayúdame, Picoro Se me puede dar una buena madriza Y me va a matar ¡Ay, güey! ¿Qué hice? ¡Ay! ¡Ah! No te quites, bastardo Ya me va a matar a Picoro No mames Oh, hijo de la Pistola Oh, no manches No manches No manches No manches No se pasen No se pasen A ver si le doy con este Ojalá que sí No, ya valió Madre Ando por acá solo Quítate de aquí, babosa No mames ¡Ah! Güey ¡Ah! Ya le iba a soltar el poder ¡Ah! Defensa ¡Verga, güey! No mames No puse defensa Ya morí otra vez Con este le doy Ahí está Pero pues ya debo de tener cuidado Porque ya me va a matar Y lo malo es que también ya va a matar a Picoro ¡Verdad! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Ahí está ¡No mames! ¡Huevo, güey! ¡No mames! Y ahí está Otra vez ¡No mames! ¡Ah! Ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡No te pasen! Ya por fin llegó Goku ¡Me sudó! Sentí que me mataba Muy bien Ahora Luego ¡Goku! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos Gokusito! ¡No! ¡Guey! ¡Ah! ¡Su pinche madre! ¿Qué? ¿Ya no tengo pinches cápsulas? ¡Ah! No sé la más buena Tengo esta ¡Ay! Estoy usando trampas ¡No me cabrón este güey! ¡Ahí está! ¡Ahí le llevamos! ¡Ahí vamos poco a poco! ¡Mierda! ¡Me sorbó esta madre! ¡Uku! ¡Haz paro! Eso Mierda, 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 mierda Es que este cabrón va a ser un chingo Ay, Goku no lo muevas Corre Ah, ya, 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 ya la llevamos Uff, ya pasamos por lo menos esta parte La gengidama Yeah Fincha, el frío se está poniendo muy duro Y lo peor, mierda Voy a usar esta No manchen Y ni siquiera nos dejan Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, de nuevo Y el problema de esta madre Y lo que no me gusta Es que te regresan hasta el principio Ya, 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 ya Toma la pinche Freezer Uy, no mames que no le di Huye, ah Buena Ah, su pinche poder Ese feo Ya, ya le di yo Ahí está Yeah, 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 yeah Bien emocionado Ah, es que no saben lo difícil que está Este maldito juego Uy, la felicidad va a ser loca Ay, por fin Ya, uh Bueno, en este capítulo Hasta aquí lo vamos a dejar Porque ya se puso bastante complicado esto Y a medio nos imaginamos Lo que va a continuar en la siguiente parte Que es cuando creo que explota Krillin Y se va a poner bastante bueno Este capítulo Espero que les haya gustado este capítulo Ya saben La like, comparten los videos Hagan sus comentarios De que les pareció el video De que esperan que haga Que quede mejor de Ramona O que le cambie Cosas así Y suscríbanse Los que aún no se han suscrito Y nos estamos viendo a la otra Bye